Sonchacón lateral por la derecha, John Palacios y Pablo Mego llenar luego de la transferencia de Armando Maita. Vamos con Mineros, el equipo del doctor Richard Páez Monzón con Rafa Romo ya establecido, consolidado en el arco. Lástima lo de la lesión de Eurobun para que arranque el partido de esta jornada 13. Transmisión de Meridiano Televisión, rueda el esférico en el estadio Hermanos García. Cuento que suena que Chará pudiera llegar a Laragua. Y también Rafa Costa. Sí, sabemos las buenas relaciones. Vallenilla atrás, otra pelota arriba, Alejandro Guerra está habilitado, el Lobo, pelota por dentro, vuelta. Ahí está el disparo, cerca la media vuelta de Rubén Rojas. Venezolana en la primera. Ahí está el disparo al arco, voló Contreras, probó el zurdo Rojas. Ahí está el tiro de esquina, el rondón adentro. ¡Gol! 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 ¡Sobaltín Polar! Alexander Rondón al 23, adelantó a Laragua con un golazo de cabeza. Nada que hacer para Rafa Roma. Los locales lo ganan 1-0. El fútbol es así, no siempre es lógico, no siempre es coherente, pero la táctica fija te da la posibilidad de pasar por encima de cualquier momento adverso. Vean cómo sortea la marca de Giovanni Romero. Va al encuentro con la pelota, del segundo al primer palo, con un buen movimiento el pequeño rondón. Está a caso. De otro son. Va a ser Richard. Directo al arco. Debe pasar Contreras, le tomó. A ver, Gerson. O Nieto. Nieto, el primer palo. Lo que tapó Rafa Roma, espectacular. El mundialista, señores. Y se salva Mineros. Tiro de... La tapó, pegó en el palo. No la tapó. Tapa donde Rafa Roma. Impresionante lo de Rafa Roma, ¿eh? Y bien parado también, Rafa. Más no sé, esto está Chacón. Señores, Héctor Rojas le acaba de poner punto final a los primeros 45 minutos. Muy bien, pensé que estaba todavía abajo con usted. Señores, arranca el segundo tiempo. Seguimos con el hermano Gershko. Ahí está Richard Blanco con el centro. Penal. Penal para Mineros. Centro de Blanco. Ok, esta no me queda clara, ¿eh? Yo por los momentos... Ok, yo no veo penal acá. Yo. ¿Qué podría haber? Una ligera... Una ligera carga. Ahí está el zurdo. Adentro. ¡Gol! 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 ¡Goloso del zurdo Rojas! Lo empató Mineros al 54. Penal discutido. Un penal, podemos decir, polémico. De igual forma, lo pitó Héctor Rojas. Pelotazo de Chuchu, llegó exacto. Rerondón, Chancelor. ¡Epa! Rerondón, Chancelor en dos tiempos. Busca también el pequeño Rondón. Giovanni Romero se entregó. Ahí está el pequeño. Vaya entrever entre los dos centrales. ¡El Chuto! Ahora... Subnudo y va a ingresar Juan Azúcar. Azúcar. Bueno, Azúcar. ¡Epa! ¡Ale entró! ¡Gol! 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 Son el arago al 68. Señor descuido en el fondo de Mineros. Y apareció Luciano Nieto para perrejorar a Rafa Romo. Dos a uno el arago arriba. Por la banda derecha perfectamente habilitado el pequeño. Lo descuida Vallenilla. El error de Rafa Romo. El error de Rafa Romo. Y bien Luciano Nieto cerrando el segundo palo para hacer otra opción de remate. Descuida la marca, el tripeo. Vallenilla, Pacheco, sobre el pequeño. Este en una... Le digo algo del carácter. Puede estar hecho en cuenta. Ahí está el cobro. ¡Oh! ¡Adentra! ¡Gol! 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 Son el arago a lo dijo Bastidas. ¡Azúcar, dulce resultado para los de Carlos Maldonado. ¡Azúcar! De cabeza elegido a Romo. ¡Tres a uno está la historia en la Ciudad Jardín! Como le ha servido la pelota quieta al Aragua Fútbol Club y otra vez Vallenilla Pacheco. Como en el segundo gol descuida al pequeño rondo de problemas que tenía a López y a Zócar. Dos, tuvo que custodiar Vallenilla Pacheco. Fue sobre el primero. La pelota sobra al tripeo y a Zócar la manda a guardar. Descuido que... Con respecto a Zadora, que tiene 27. Si gana llegaría 24. Se coloca tres, pero con un partido más. Y queda una ligera esperanza.